La verdad es que después de haber visitado varias zonas de Colombia, nos hemos encontrado una Barranquilla ideal, idónea en muchos aspectos, para poder desempeñar nuestra primera apertura aquí. Barranquilla junta una serie de criterios que son muy importantes para nosotros, como es no solo la afición madridista que hay, porque no dejamos de ser la marca de restauración del Real Madrid, sino también el concepto de nuestra carta, que es FASCASUAL, nos lleva también a determinar Barranquilla. Pero como he dicho en la anterior declaración, lo que nos ha gustado, nos ha enamorado muy mucho, es la disposición tan sumamente profesional que nos hemos encontrado por parte del Gobierno, la Alcaldía actual, donde han tenido un gran interés o una extraordinaria intención en enseñarnos todas las partes, los puntos de Barranquilla, las ventajas que tiene, que nos vamos a encontrar, donde nos han enseñado la parte muy bonita que la hemos visto de la ciudad y de la localidad. Y de alguna forma esto nos lleva también a felicitar lo que nos hemos encontrado, como viene dicho, independientemente del color político, que ni lo conozco. Pero sí que nos hemos encontrado unos gobernantes que han querido poner Barranquilla en el mapa, porque la quieren casar con la bandera de lo que es tan importante, uno va a ir Real Madrid. Y eso sería una noticia internacional. Lo cual, lo que hemos conocido hasta ahora, nos ha enamorado de Barranquilla para poderlo hacer y ser candidata ideal para abrir nuestro primer restaurante. Nuestro restaurante es un concepto único, donde llevamos un ambiente 100% Real Madrid a todas las personas que no pueden visitar el Bernabéu y de alguna forma pueden, de una manera muy eficaz, pueden disfrutar de lo que nos encontramos en nuestro querido estadio. Un Nova y Real Madrid tiene todo el ambiente madridista que cualquier aficionado puede buscar. Donde tienes una tienda oficial idónea, no solo con el material o con la equipación oficial que nos encontramos en otras tiendas oficiales, sino también con otra serie de referencias, que es solo diseño de un Nova y Real Madrid y que está a disposición de absolutamente todos los consumidores o los clientes. Donde nos encontramos un restaurante donde la hamburguesa es protagonista sin precedentes. La calidad, los sabores, los batidos, las malteadas, como dicen en México, los postres, las salsas, son extraordinarias en todos los aspectos. Ahí sí que tengo que recalcar, Félix Sancho, mayor accionista de la compañía, junto con el resto del equipo en el que estoy yo, ha hecho un trabajo extraordinario para conseguir lo que yo considero, y otros muchos ya consideran un concepto único en todos los aspectos, que es un Nova y Real Madrid. El concepto fast casual se denomina así, o yo lo denomino como algo más allá de la comida rápida, donde nos encontramos unas hamburguesas que rozan, o dicho por muchos críticos astronómicos importantes, son gourmet, pero a un precio bajo, pero con una calidad extraordinaria. Créanme que el pan, la lechuga, el tomate, las salsas, la carne, la medición de calidad que hay es extrema, y las exigencias por parte de cocina son extraordinarias en todos los aspectos, como no puede ser de otra manera teniendo la bandera de un Nova y Real Madrid por detrás. Para Colombia, concretamente, estamos hablando que la intención es a dos años abrir ocho, mínimo seis. Entonces, ya estamos muy deseosos en conversaciones con posibles máster franquicias, unos más avanzados que otros. El concepto de un Nova y Real Madrid son varias vertientes de negocio para el franquiciado. No solo es la tienda, sino está el restaurante, que hablaríamos de desayuno, comida, y la cena es cierto que es un poquito más residual, pero también está ahí. El delivery es tremendo, o sea, en concreto en México estamos con Rapid y es tremendo. Aquí ya se está hablando de conversaciones, no con Rapid, pero con otros deliveries, pero también con Rapid, cabe en un momento determinado, pero bueno, estamos empezando a hablarlo. Pero luego también el tema de eventos, como en el local tenemos una recreación exacta del palco presidencial del Bernabéu, del Real Madrid, pues sin duda es otra fuente de ingresos importante. Lo cual, para el franquiciado, para el master franquicia, y no solo por el resultado ya exitoso y más que contrastado, porque ya tiene vida, que tenemos en México, pues es un negocio muy exitoso, muy rentable. Aquí lo que hacemos es asesorar de manera externa a Bet Capital, en la gestión de todos los activos, y luego en toda la prestación de servicios que se demande cualquier tipo de inversor, como estábamos comentando. A la hora de crear los vehículos de manera conjunta con los inversores legales, del inversor, si precisan cualquier otro tipo de servicio adicional, véase la Golden Visa, en definitiva dar confort a que las operaciones de inversión estén absolutamente garantizadas, normalmente con garantías reales. Se ha contactado ya con varios empresarios, inversores que quieran realizar este tipo de inversiones en España, y a través de la propia página web de Bet Capital, Bet Capital les contactaría de inmediato, porque es un producto que puede ser muy interesante. Sí que es verdad que probablemente vayan a ser unos tickets mínimos, a partir de 500.000, un millón de euros, se podrían estudiar las operaciones, e insisto, por parte de Bet Capital lo que hacen es intentar garantizar que la gestión de esos activos normalmente pase a la adquisición de inmuebles, y totalmente garantizados con garantías reales y hipotecarias.